Seré breve, Presidenta, con su permiso. Primero, Presidenta, reconocer que en el reclamo de trámite que hice hace algunos minutos estaba yo en un error y la Presidencia dictó un trámite correcto en la rectificación de hechos. Ofrecerle una disculpa. En segundo lugar, vimos aquí que se vino a hablar a favor de esta reserva y se dio un listado de funcionarios públicos que debieran ser sancionados por corrupción. Ojalá y la Fiscalía los investigue, yo coincido. Y les voy a dar más nombres. Por ejemplo, les voy a dar el nombre de Carlos Simas. Les voy a dar el nombre de René Bejarano y sus ligas. Les voy a dar el nombre de Gustavo Ponce. Ojalá y lo investiguen. Junto con los demás que dijeron, ¿eh? Todos. Todos. Ojalá y la Fiscalía investigue a Gabriela Guevara. O lo que ustedes mismos afirmaron, diputados de Morena, respecto a la desviación de recursos. Y podríamos decir muchísimos más, y coincido, que sean investigados y sancionados todos los que la deban. Bartlett y sus casas. Ackerman y las casas que les dona la universidad. Lo mismo la Secretaria de la Función Pública y que misteriosamente incrementan su patrimonio. Pero esto por decir un ejemplo de funcionarios que debieran ser investigados y sancionados. También está Carlos Lomelí, de Jalisco, ¿se acuerdan? Tema de medicamentos. Por ejemplo, todos los que no nos duela y no nos caliza, todos los corruptos deben de ser sancionados. Y de pío, ni pío hay que decir. Al tema, cuando se legisla desde una fijación, cuando en nuestro trabajo legislativo tenemos una fijación, una fijación fraudiana con un tema de remuneraciones, corremos el riesgo de caer en uno y otro, y otro, y otro, y otro error. Como ha sido la historia en el tema de remuneraciones. Donde una persona encaprichada, testaruda, legisla porque cree ser el dueño de la verdad. Y sacamos las peores legislaciones que hemos emitido. La primera fue una soberbia tontería. Y la Corte la revirtió. Y la tuvimos que reformar. Y la tuvimos que reformar. Y la vamos a tener que reformar. Y esta, no voy a abundar más. Esta reserva está destinada a lo mismo. Ya el tiempo nos dará la oportunidad de venir a decir. Ya ves caprichoso. Así no se legisla. Tienes años y años viviendo del erario público. Recibiendo esta clase de prestaciones. Las cobraron. Senador, diputado dos o tres veces. Funcionario del INE, cobrando esto. Y hoy vienen a lavarse la cara. Por Dios. Pero la Corte nos dará la razón. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado.